He perdido el tiempo, que alguien me ayude porque no sé dónde lo dejé. Era un tiempo así como breve, hermoso, delicado, lleno de buenos momentos y de alguno malo también. Seguro que lo reconocerás enseguida. No tiene pérdida posible, por eso me extraña haberme despistado con tanta facilidad. No hay otro tiempo así, o al menos no lo recuerdo. He perdido el tiempo y necesito encontrarlo. Razón, aquí y ahora. O mejor dicho, ya. He perdido el tiempo contigo. Y la verdad, no sé cómo ha podido volverme a pasar. Porque esta vez lo teníamos todo atado y bien atado, a buen recaudo, y sin necesidad de pasar por ningún sitio a firmar. Sabíamos que lo nuestro era especial. Lo sentíamos. No hacía falta ni decirlo. Lo sabíamos y ya está. Lo teníamos tan claro que lo único que nos daba miedo era dejarlo escapar. Y en cambio, lo tratamos como si fuese de lo más rutinario. Lo capullos que fuimos. ¡Dios! Lo irrepetible que era esta ocasión y la oportunidad que la vida nos brindó. Como si después de lo que hemos vivido, nos mereciésemos volver a querernos bonito, volver a volar. Y tú y yo ahí, como si no fuese con nosotros. Hemos vuelto a hacerlo de siempre. Darlo todo por hecho, sin darnos cuenta de que lo que se estaba haciendo en ese momento no se volvería a dar más. Nunca más. He perdido el tiempo solo también. He creído que las cosas que no pasaban era porque no tenían que pasar. Viéndolas venir, esperando a la vida sentado en vez de mover el culo e irla a buscar. Y de ese modo, solo te vienen malas noticias. Porque esa es la gran diferencia entre las buenas y las malas noticias. Que las malas siempre vienen solas, sin necesidad de que hagas nada. Las buenas, en cambio, solo les llegan a los que se embarcan dispuestos a naufragar. Le he exigido a la vida tantas veces una nueva oportunidad. Como si fuese algo más que un derecho. Como si fuese su responsabilidad. Y ella. Y ella es de por sí puta cuando no le exiges nada. Imagínate cuando encima le vacilas y le vas de guay. He perdido el tiempo dedicándoselo a la gente que no valía la pena. Y echando de menos a los de verdad. Diciéndoles saber cuándo nos vemos, mintiéndoles a ellos y a mí una y otra vez, dejando sus vidas pasar. Borrándome sus fotos futuras, comiendo en casa solo en vez de ir a comer con mamá. Hoy me queda menos que entonces. Hoy el paso del tiempo se ha acelerado y ha cogido velocidad. Y sin embargo aquí estoy. Como un imbécil gastándolo en algo tan improductivo como recordar. He hecho de menos el tiempo perdido. Y lo quiero recuperar. Lo pienso recuperar. Y lo voy a recuperar. Hoy quiero decir las cosas que siento cuando las sienta. Esté sentado con quien esté sentado. Y si estamos acostados ya ni te cuento. Y si cuando se lo digo no le gusta, él o ella verá. Hoy me da lo mismo caer mal o regular. Porque si para caerte bien tengo que ser otra cosa. Prepárate para aguantar. Hoy, además, soy menos exigente con los demás. Porque ahora sé lo que cuesta arriesgarse y lo difícil que es acertar. Es curioso. Cada vez juzgo menos y cada vez me juzgan más. Pero también soy menos transigente con la falta de inteligencia, de higiene y sobre todo de humanidad. Hoy creo que una conversación puede ser sanadora. Y que un silencio fuera de tiempo te puede acabar de condenar. Callarse es cada vez más peligroso. Y negarse a aceptar algo puede ser un principio para encontrar un pedazo de eso que llamamos verdad. Quiero decirte quiero cuando me dé por ahí, sin miedo a lo que me puedan contestar. Porque el miedo es eso que te pasa por dentro cuando estás a punto de hacer lo que tienes que hacer. No me malinterpretes. Puede que todo esto te parezca una parida o una pérdida de tiempo. O puede que incluso le hayas encontrado algo de utilidad. Pero te lo digo con todo el cariño. Me la suda. Como que me da igual. Porque yo ya he perdido el tiempo. Pero del muy bueno y en cantidad. Puede que me haya vuelto loco o viejo o todo a la vez. Y puede que eso sea lo único que me vaya a volver. Jamás. Gracias por ver el video.